Lo que me motivó realmente a estudiar seguridad informática, para ser honesta, fueron las películas. Yo solía ver muchas películas de hacker. Yo prácticamente sabía buscar en internet cosas y descargar juegos. Y para mí eso era lo más duro que yo sabía hacer. Yo era una máster. Y cuando yo llegué aquí, que me pusieron CSNA, que me pusieron Sistema Operativo con Víctor Díaz, la primera materia que cogí fue como que, wow, ¿qué es esto? Realmente eso fue como que lo más difícil para mí. Bueno, gracias a ITLA y a la OEA, yo pude visitar España, donde tuve una capacitación en ciberseguridad y en emprendimiento. La verdad fue muy chulo, porque eso me permitió conocer España como tal, Europa y, bueno, otros países de Europa. Nada es difícil si tú te lo propones.